Buenas a todos, aquí el Ruikeo y hoy os traigo el segundo vídeo en este formato Ayer subí un vídeo que bueno, era un unboxing de dos cubitos de link muy interesante, se hizo un solve Y bueno, la verdad es que ese vídeo que duraba 20 minutos de grabación, es decir, fueron 21 minutos me parece de vídeo Se subieron en 2 minutos, me cambio de internet y bueno, la subida es espectacular, suben bastante rápido los vídeos Y bueno, desde el móvil lo grabé, 20 minutos de grabación, luego lo subí 2 minutos de subida Luego pues una foto pues del vídeo y en 25 minutos tenía un vídeo subido y listo para el canal Quizá no es la mejor calidad, pero bueno, dejadme en los comentarios que preferís que suba vídeos más regularmente con esta calidad O preferís que vaya subiendo vídeos de vez en cuando, una vez por semana, cada dos semanas, con la calidad de siempre Por ahora estoy muy liado y quizás si no hago este formato pues tardaré bastante en subir vídeos Pero bueno, voy a probar algunos vídeos, quizá alguna semanita o dos de vídeos de esta manera y los vais viendo poco a poco Y si veo que mucha gente me dice del Ruikeo que esta calidad no nos gusta, pues siempre puedo volver al formato de siempre Pero que sepáis que con esto pues tardo 5 o 10 minutos más de lo que dure el vídeo, así que para mí es genial Vamos a empezar con un unboxing de dos cubazos, este lo vamos a dejar para el final, ya lo habéis visto en la foto del vídeo seguramente Vamos a dejarlo por aquí y vamos a ir a ver al nuevo 2x2 de Dayan Que bueno, lo han llamado Dayan Cube 2x2, nada más, ¿no? Aquí que ponemos Dayan 2x2, es un cubo, ah, Zanchi 2x2, interesante Ese cubo aún no ha salido al mercado, por lo menos no lo he visto en ninguna tienda Este de aquí sí, y ya hablaré luego, ¿qué es esto de aquí? Quizás un mensaje de Dayan para mí Vamos a abrir esto a ver qué pone Uh, ah, vale, mirad aquí Pone, Dayan Teng Yun Second Order Listed in Mid-September Así que dice que ya está pues en las tiendas desde septiembre, no sé yo Quizás que me lo he perdido Pero bueno, esto ojalá sea de la mano del Dayan propio De Da Kim Bao, que conocéis Este, hablé con él hace poco y me dijo, mira, te voy a mandar algunos cubos Obviamente no sé si estoy hablando con él, le envío mails a este señor No sé si es este señor, quizás un representante Quizás es una persona que trabaja con él Pero bueno, estaría bien, ¿no? Que fuera él mismo que me enviara los mails y que me escribiera cosas No estoy seguro igual Vale, sacamos esto de su caja Vamos a ver, porque ya os he dicho que Dayan solía hacer los mejores 2x2 O los 2x2 que la mayoría de gente prefería en las competiciones Pero de todo aquí tenemos el cubo Tenemos stickerless, los colores muy bonitos La verdad, se ven bastante bien Y una cosa que me gusta es el logo Dayan, sabéis que es una empresa que me encanta a mí Bueno, parece que las tensiones están bastante sueltas La verdad es que me recuerda mucho Al 2x2 de Gan La sensación general Es muy rápido el cubo Yo no soy de los mejores en 2x2, ni mucho menos Me gusta, es un evento que me gusta bastante Pero se siente bastante parecido al de Gan Aunque un poco más cuadrado Corte de esquinas Un poco más duro que el de Gan El corte de esquinas ¿Ves aquí qué puedo hacer? Uf, vale 45 grados lo hace ¿O no? Sí, lo hace, pero le cuesta un poco, ¿eh? Y el inverso Bueno, tampoco necesitamos tanto de inverso Para el 2x2 Se va bloqueando un poquito por ahora Quizá habrá que ajustarlo un poco Pero es rápido Veis aquí que se gira bastante bien Y yo que no soy un profesional de 2x2 Veis que ya lo estoy girando bastante bien Imaginaros vosotros que seguro que me Me hacéis pues papilla Con el 2x2 Vamos a ver un pequeño solve de este cubo Hace siglos que no lo resuelvo Pero bueno, aquí tenemos este cubo Vamos a ver ¿Qué tal? 3 3 1 Vamos por aquí ¿Qué he hecho? Perfecto por aquí No me acuerdo de este caso No me acuerdo de este caso Este sí que me acuerdo ¿Qué he hecho? Vale, soy un desastre Vuelvemos a empezar Vamos a empezar Esto no vale No vale Reset y cuenta nueva La verdad es que Hace tiempo que no resuelvo este cubo Pero no creo que sea para tanto, ¿eh? Vamos a ver Si no es un fail total Aquí tenemos esta pieza Vale, vamos allá 3, 2, 1 Perfecto Vamos a hacer esto Vale Hace este caso por aquí Y Ortega y Gasset Aquí tenemos el cubo Bueno, no me está gustando del todo ¿Vale? Tampoco os voy a engañar y deciros que es un cubazo Cuando no lo ves Va muy bien Veis que es muy rápido Uh, mirad aquí un patrón por la parte interior Es un buen cubo En el 2019 ya Acercándonos a 2020 No creo que en una empresa Puede hacer un cubo 2x2 O un cubo 3x3 malo 4x4 vale Os lo compro Pero un 3x3 Un 2x2 no se puede hacer mal ya Ya se saben las técnicas, ¿no? Pero Tampoco es que sea el mejor Vamos a ver este 3, 2, 1 Vamos allá Ay, qué cara Estoy haciendo Vale Este era un solve De 3 segundos, en verdad Pero bueno Bueno, está bien Es un buen cubo Pero quizá no es el mejor 2x2 que he probado Por lo menos justo fuera de la caja Así que lo dejamos por aquí Si queréis comprar un 2x2 bueno Pues está bien Pero tampoco Recomendría quizá el de mollo El magnético que sacan Quizá es un poco más barato Igual que este Vamos a ver este cubo que tenemos aquí Una cosa que me hace gracia es que han reutilizado La caja de un 3x3 Ves que pone Diane 3x3 Cube Y además una caja que está bastante rota Pero bueno, no pasa nada Porque lo importante está en el interior Y aquí tenemos La bestia Aquí tenemos el cubazo Que bueno He tenido pues ahí guardando La colección de paquetes Que ahora estoy sacando Para hacer unboxings Y bueno Estaba flipando con este cubo Y lo he utilizado bastante ya No lo he resuelto No lo he desordenado Quizá en este vídeo lo hago Pero Una cosa que os tengo que decir Que este cubo está muy bien ¿Vale? Un problema que tenían Los cubos últimos de Diane Con estas estructuras Es que tenemos dos tipos de aristas Veis aquí que tenemos Esta arista que es un poco más Alargada Y estrecha digamos Y aquí tenemos Una arista un poco más gorda ¿Qué pasaba? Que en los demás cubos Que han sacado últimamente Si utilizábamos este giro Pues podríamos Es decir Si cambiábamos una arista pequeñita Con una grande Pues los cubos Lo permitían fácilmente Este cubo Veis aquí que No lo permite O por lo menos Habría que forzarlo muchísimo Y pensaréis Del rubiqueo A ver Esto de aquí Se alinea perfectamente ¿No? Bueno Pero si seguís la línea Ves que aquí Choca contra esta pieza Y debería alinearse Aquí abajo ¿Veis? Debería estar así Y si lo dejamos en este lado Pues tampoco Ves que se forma un agujero Que no Se ve que no puede girar Los demás cubos Los demás cubos Que los tengo un poco Alejados de por aquí ¿Qué pasaba? Que podías hacer Este tipo de intercambios Y el cubo se empezaba a bloquear Y eso lo hacía pues injugable Así que bueno Este cubo Por fin Un buen cubo de Dayan Y que no os digo Que si lo aflojáis mucho Pueda pasar Pero que es mucho más difícil Que pase Ves aquí lo mismo En la parte Del pentágono Tenemos las piezas gordas Y las flacas Si cambiamos Una gorda por una flaca Esta cara No va a girar ¿Por qué? Pues porque nos alinea Si la alineamos por aquí abajo Por aquí arriba Está totalmente desfasada Y viceversa Y lo mismo Si colocamos una pequeñita Pues donde va Es lo de antes Pues está bien Una cosa que no me gusta Es el patrón de pegatinas Veis aquí que es un cubo Que tiene muchas caras Tenemos aquí Como si fuera un 3x3 Tenemos 6 caras Y luego tenemos En cada esquina Tenemos 3 caras Por lo tanto Os podéis imaginar Un cubo tiene 8 esquinas Un cubo como este 8x3 es 24 Más 6 caras 30 Es un cubo que tiene 30 caras ¿Vale? Es bastante interesante Las podemos ver aquí Tenemos aquí 8, 9 Podéis contar las del centro Contamos la segunda capa Y la última 30 capas ¿Qué pasa? Que podrían haber utilizado 30 colores Como si fuera un Tutmings Pero no Han utilizado 6 colores Únicamente imaginaros De 30 Pasar a 6 Ya podrían haber hecho 15 colores ¿No? O otra combinación 10 colores Y hacer 3 Pues 3 repetidos No Han hecho 5 repetidos ¿Vale? 5 por 6 30 Tenemos aquí El patrón está bien Tenemos aquí la capa principal Y luego tenemos Como si fueran las esquinas ¿Veis aquí? Blanco 4 blancas Cogemos la capa azul Pues las esquinas son azules Cogemos la capa amarilla Las esquinas son amarillas Cogemos la capa roja Las esquinas son rojas Y eso está bien Pero está mal ¿Por qué? Porque tenemos muchas piezas similares Aquí tenemos por ejemplo Esta de aquí Tenemos la esquina Amarilla Roja y azul Y aquí que tenemos La esquina amarilla Roja y azul Y aquí que tenemos La esquina amarilla Roja y azul Que algunas eran Intercambiables Pues no creo Por ejemplo esta pieza de aquí No la podemos colocar En este lado Si esta La colocásemos aquí Estaría mal Y lo mismo con esta ¿Vale? Esta si la rotamos Pues no cuadra Con ninguna de las otras Pero es un poco raro No me acaba de gustar Y bueno Vamos a ver ¿Qué tal gira? Muy bien Tenemos aquí Los giros de las capas Octogonales Diríamos Son capas que tienen 8 lados Mirad que bien giran Hay que hacer un poco de fuerza No os penséis que estoy girándolo Como si fuera un cubo de speedcubing Pero tened cuenta Que es un cubo que tiene 8 capas 8 capas Tiene 8 ejes No sé 8 lados así interesantes Un octágono Bastante interesante Gira bastante bien Se está enganchando un poco Porque estas piezas También giran muy bien Y se puede pues desalinar un poco ¿No? Aquí tenemos estas capas ¿Ves qué? Giran en incrementos de 45 grados 45 Diría No sé si me lo estoy inventando A ver 45 90 Y podemos hacer dos más 180 Y tenemos que hacer pues 3 en total Así que 360 Así que son incrementos de 45 grados Muy interesante ¿A dónde está esto? Aquí Y luego tenemos estas capas Que son más en las esquinas Que son un poco diferentes Vais a ver aquí Que si giramos 100 No sé cuál es el ángulo correcto Porque veis que cambiamos Es un poco raro Porque colocamos esta parte No, perdón Esta parte de aquí La colocamos arriba No es un ángulo Digamos Típico Pues podemos girar Normal Pero aquí hay un poco de desfase ¿Vale? Es como un poco de jumbling Pero que está bien Porque no permite ningún giro más Veis aquí que Lo puede permitir Veis que No os quiero engañar tampoco Pero veis aquí que hace una mujer enorme Que te avisa Esto es porque está un poco más suelta La cara azul Si fuerza ahora Podría hacer pop esta pieza Pero no es como los demás cubos Que no había este agujero Y esto me cuesta un poco más ¿Vale? Tened en cuenta Pues si os gustan estos cubos Que hay que tener un poco de cuidado Igual Aunque sea un poco más Mejor ¿Vale? Perfecto Entonces Y lo que podemos hacer también Es colocar estas piezas En otro pentágono Aquí no Aquí no Porque debería venir O sí Aquí debería venir Una pequeñita Una pequeñita Perfecto Y podemos girar esta capa Pero lo mismo Nos bloquea esta capa Nos bloquea esta Y nos bloquea esta ¿Vale? Así que nada Aquí tenemos un cubo muy interesante De muchas caras Y nada Como he dicho Pues voy a deshacerlo ¿Por qué no? Vamos a empezar girando Pues las caras Estas de aquí Vamos a girarlas todas un poco ¿Por qué no? Por ejemplo por aquí Veis que he girado dos veces Y aparece pues el mismo color por aquí Giramos por aquí Metemos esto Y esto va a complicar bastante Pues el scrambling Porque ahora me ha bloqueado Esta capa de aquí arriba Pero no pasa nada Ya veis que Es mucho más controlable Y se entiende lo que se hace ¿No? Si queremos girar este cubo Pues aquí esto no funciona Es pequeña con pequeña Perfecto Vamos a intentar volver a girar La capa de arriba ¿Vale? Aquí Y podemos girar esta capa por aquí Y ves que No me gusta del todo Los pocos colores que hay Veis aquí Y va a girar el giro Que no se debe hacer Y me he dado cuenta enseguida Porque ha hecho un agujero Considerable ¿Veis? Parece que es un cubo muy complicado Pero claro Al tener tan pocos colores Parece que es muy sencillo O que no se está mezclando correctamente Me hubiera gustado Que hubiera tenido tantos colores No 30 colores Esto está mal Hubiera tenido 30 colores Y que asustara un poco más En este caso Pues no La verdad es que no asusta mucho Pero bueno Igualmente será un reto Interesante Y veis lo que os decía Ahora va a aparecer Estos tipos de jambling ¿Veis? Aquí Esto no se puede Estos tipos de jambling Que bueno No están mal Seguimos girando Aquí hay algo que molesta Perfecto Lo estoy detectando a tiempo Lo mismo aquí Esta pieza debería ser Una pequeñita Así que le colocamos La pequeñita Ahora podemos girar Muy bien Esto está bien No Aquí no podemos girar Tampoco esta Pero si La de arriba Perfecto Me está gustando Me está gustando Ya os digo Tenéis que Tener un poco de paciencia Y si Estos tipos de cubos No son lo vuestro Pues Con este Scrambling Ya os dais cuenta De si os va a gustar o no ¿Veis? Aquí no podemos Porque aquí tiene que ver Como una pequeña Una pequeña flecha Ahora sí Podemos girar esta pieza Vamos a intentar girar La capa de arriba A ver si podemos Perfecto Muy bien Y nada Hacemos unos cuantos giros más Y despedimos ya el vídeo Que ya llevamos Bastante tiempo ¿Veis aquí? Nos falta la flecha Ahora Uh, esta capa va a ser Difícil de girar Tampoco tanto Son dos giros Y lo colocamos En su sitio ¿Vale? Muy bien Ahora No estoy forzando nada ¿No? Sí, estaba forzando Esta capa de aquí Que tampoco la puedo girar Por esta capa de aquí Que a su vez Sí se puede girar ¿Vale? Ahí estamos Muy bien Perfecto Yo creo que lo podemos dejar aquí Ya veis un poco La idea de este cubo Dayan ha sacado por fin Un cubo que está bien Llevaba ya un tiempo Sacando cubos un poco raros Y en este caso Este de aquí Es raro Pero bueno La verdad es que me está gustando Bastante Pues nada Uh, esta foto Queda bonita para el vídeo Así que lo dejamos por aquí Espero os haya gustado Este unboxing Primeras impresiones Solves del 2x2 Y un poco el scrambling De este cubo Y bueno Aquí estaremos Como siempre Uy, lo he dicho un poco mal ¿No? Pues que sepáis Que aquí estaremos Como siempre Del rubiqueo De este cubo que sepáis